Aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla soy tu amigo Julgipi y bueno pues vamos a escuchar la primera parte hasta hasta un minuto con 12 segundos y vamos a ver qué sucede para ver qué sucede Gracias por ver el video. Bueno pues ahí está, ahí está la primera parte y vamos a ver qué sucede ahí con estos experimentos. Hasta luego y cuídense mucho amigos. Adiós.